Bien, entramos ya en materia, Marga, vamos con los primeros invitados, porque creo que hay algunos, obviamente son empresarios, tienen prisa, tienen que atender sus negocios. Pues muy bien, aquí a mi derecha tenemos a Ana Tere, Ana, buenos días, Ana Suárez, de Boutique Tere, exactamente. Y a nuestra izquierda tenemos a Pablo García, de Ferretería El Carmen, muy buenos días, Pablo. Buenos días. Póngase el micro, acérquese el micro a la boca, para que lo oigamos bien. ¿Qué tal, buenos días? Bueno, empezamos contigo, yo tengo la experiencia hace muchísimos años, todavía señores se pagaban en pesetas, no voy a desvelar la edad que tengo, pero bueno, yo recuerdo comprarle a su madre. Exacto, mi madre abrió ya en el 79. O sea, que ya han pasado bastantes años desde entonces. Cuéntame un poco, ¿cómo se fraguó la historia de esta tienda emblemática aquí, en el municipio de Mogán? Seguro que muchos de ustedes han comprado allí. Bueno, mi madre empezó teniendo su taller de costura, haciendo uniformes para hoteles, y desde siempre le ha gustado el mundo de la moda. Entonces, con un hermano suyo, decidieron abrir este pequeño negocio. Y desde entonces, pues ahí seguimos. Ella siempre, yo siempre digo que mi madre no tuvo cuatro hijos, tuvo cinco, porque para ella ha sido un hijo más. Le ha dedicado cariño, nos dejaba durmiendo en casa y bajaba ella a colocar ropa, a hacer escaparate. Todos los clientes siempre me hablan de mi madre. Ay, qué dulce es tu madre. Digo, sí, lo sé, más dulce que yo. Ay, cómo está tu madre. Ay, todavía tengo cosas que me vendió tu madre. Hasta yo antes creo que te he preguntado por ella porque la tengo aquí en mente. Sí, 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 sí. Es especial. No por mí, sino dicho por muchas personas. ¿Cuántos años? Para que lo sepan, es que llevan muchísimos años. ¿Cuántos años? ¿Más de 40 años? Sí, más de 40. Hizo años en el, o sea, del 79, 43 ahora, sí. Madre mía, ¿eh? Mantener un negocio durante todo, con la que ha caído durante todos estos años, las diferentes crisis por las que hemos atravesado, es difícil, ¿eh? Muchas crisis y mucha lucha detrás. Pero no han cerrado las puertas. No, por ahora no. Bueno, y usted me dijo que lo llamara Santos. Sí, sí, ok. Le parece bien, ¿no? Sí, sí. Es que él me lo recalcó y dice, es que nadie me va a conocer si usted no me dice Santos. Digo, pues muy bien, pues lo vamos a llamar Santos. Cuénteme usted cómo se fraguó esto de tener la ferretería El Carmen. ¿Cómo empezó todo? Me estaba antes comentando que, bueno, tenía el local ahí y no le estaba sacando partido. Cuéntenos a todos un poco cómo se fraguó. Ajá. Lo tenía ahí porque tengo una empresa de construcción y tenía materiales, ¿no? Y iba a montar una heladería artesanal. Justamente cuando iba a montarla, montaron una al lado, ¿no? Se la adelantaron. Es que uno no se puede pensar mucho las cosas. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío. Si yo les contara. Y nada, como tenía la empresa de construcción, digo, bueno, tengo materiales, igual he montado una ferretería, ¿no? Y ahí estamos, de 2014 hasta adelante. ¿Qué ventajas tiene, Santos? ¿Qué ventajas cree usted que tiene, bueno, pues tener la ferretería? Porque me estaba comentando algo de las zonas comerciales, estos centros comerciales enormes que hay por ahí. ¿Qué ventajas tiene el comprar en su ferretería que no tiene, a lo mejor, ir a la grande superficie? Cuénteme un poco, estuvimos hablándolo un poquito. Hombre, la ventaja es que nosotros lo que tenemos es calidad, ¿no? En lo cual, la grande superficie, el 90% no es calidad. Que es lo que le están poniendo las empresas, pues por ahí, a la gente en las casas, ¿no? Material de mala calidad, ¿no? También va a buscarlo al, pues decía Cuatéltico, me está la grande superficie. No mira el tiempo, ni los gastos del coche, por 50 céntimos de diferencia, ¿no? Cuando tú vas y se lo ponen aquí en la, en la obra. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, el porcelento. Yo voy y se lo llevo a su obra, o se lo cargo aquí en su coche, y tú vas a uno de las grandes superficies, y te damos un tiqui y tú tienes que bajar al sótano y tú cargas los dos. Y tú, al fin y al cabo, por 50, 20, 30 céntimos más. Qué importante eso que dice, ¿eh? Que el que está ganando un buen dinero no está ganando prácticamente nada. ¿Cuántos son en la ferretería? Son dos hijos, hijos y hijas que tengo ahí. O sea que es un negocio familiar. Sí, 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 sí. ¿Y dos estos para comer o...? Ahora mismo estamos cubriendo, pero con el tema del, ante la crisis y ahora el virus, pues no va todo igual. ¿Se ha sentido mucho? Sí, 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 sí. Yo mismo tengo una empresa de construcción también y se nota, ¿sabes? Hay trabajo, pero reforma, no hay obras nuevas, no hay... Es diferente, es diferente el camino. Ahora seguimos hablando, pero a mí me gustaría, antes estaba escuchándole hablar de su madre, llegar a un negocio y que sea la madre de uno el que la ha puesto a un nivel tan alto, resulta complicado, ¿no? Muy complicado. Y más cuando yo nunca voy a poder llegar a su nivel ni voy a poder empezar otra vez. Ella puso los cimientos, yo lo que intento es que no se caiga abajo, intento mantenerlo dentro de los cánones que yo sé que ella hizo este negocio con tanto cariño, intento mantener lo que a ella siempre le ha gustado y ella sigue bajando todos los días a hacer el café, vamos a ver. Ella la mira los escaparates y me dice... La señora es mucha señora, ¿eh? Por eso digo, ¿qué le cuenta cada día? ¿Muchos consejos? ¿Muchos consejos? ¿Mucha orden? Ella no da orden, te lo dice así con una sonrisita y al final sabes que hay que hacerlo. No, pero ha cambiado mucho el cliente, entonces ella también se tiene que adaptar un poco. Ay, me gusta eso que me dices, pero ¿en qué ha cambiado la clientela? En todo. Antes el cliente le gustaba que la atendiera, le gustaba que la aconsejara, le gustaba que la buscaba. Ahora, entre la enfermedad que tenemos, que están todos con distancia de seguridad y la moda de comprar online, cuesta mucho llegar al cliente. Hay que tener casi un curso de psicología, ¿vale? Que yo tengo muchos clientes fijos y ya simplemente me llaman, Ana, ha llegado lo que a mí me gusta. Sí, vente, que te busco. Pero hay que tener mucha psicología. El extranjero, aunque también tengo muchos clientes fijos extranjeros, es más de ir por un supermercado, digamos, y ellos van cogiendo. Y tú te das cuenta de que lo que están cogiendo no es para él, pero lo tienes que dejar, porque hay que tener mucho tacto, mucho tacto. Es muy difícil. Yo siempre, yo no soy un especialista en moda, pero yo noto diferencias a la hora de vestirse de la gente de aquí, la gente de la península, a los extranjeros. Eso se nota también en la UDI. Muchísimo. Yo cuando compro, no compro pensando en mí. Yo compro pensando en mi clientela. Yo hay muchas cosas que compro y digo, pues, esto no me lo pondría yo. Pero sé que es lo que vendería. Tengo muchos clientes. El noruego, tenemos una buena colonia noruega que viene todos los años. Y lo que siempre les implico y les intento enfocar es moda española. Yo tengo mucha moda española. Entonces, el noruego aprecia mucho la moda española. Entonces, compro pensando en ellos unas marcas, compro pensando en el de aquí otras marcas, compro pensando en el de verano otras marcas. Entonces, hay que ir seleccionando a razón de quién entra por la puerta, que al final es el que manda. El que manda es el que entra. Para todo, desde la ropa a los horarios, a los precios, me tengo que enfocar en ellos. Me imagino, es que estabas diciendo, fíjate, eso de las compras online pasa con las redes sociales. Parece que en vez de acercarnos, nos aleja, ¿verdad, priorio? Están hechas, o en principio fueron inventadas a tal efecto. Para facilitar, a lo mejor. Para facilitar, para que la gente no saque de casa. Entonces, todo eso se pierde. Para mí, lo importante, cuando se va a alguien, no es que se acuerde de lo que me compró, sino de cómo la atendí. Exactamente. Entonces, siempre van a volver. O sea, no encontraron hoy. Esa es quizá la gran diferencia del comercio de proximidad. Por supuesto, que conoce a quién entra. Muchísimas gracias. Que conoce a quién entra. Yo ya sé el marido de quién me va a llamar para pedirme el regalito de Reyes y ya sí puede ser empaquetado. O sea, yo ya sé quién entra por la puerta, el fijo, y se sienta halagado cuando ya le gusta lo suyo. Es buena esa apreciación, ¿eh? Cuando llamo al marido ya ha empaquetado. Sí. Y es verdad, ¿eh? Después hay otro que hay que ganárselo poquito a poco. Se reía, santo. Santo, usted también es así. Yo creo que todos los hombres son así. Los hombres, esto de empaquetado. Bueno, los hombres y no miro a nadie. Y miro a todos. O sea, que el que se dé el por aludido ya sabe por qué se lo digo. No, no, pero es buena esa apreciación, ¿no? Sí, buenísima. Es que son otro servicio. Quizás la mujer es diferente. Es otro servicio que damos. La buena presentación, el aconsejarle, el mandarte fotito de lo que ha llegado. Sin llegar a ser online, facilitar. Sí, sí, yo creo que por lo que me estás diciendo, sí, sigues los parámetros que te ha marcado tu madre, pero de alguna manera, señores y señoras, también te has reinventado en ese aspecto. Bueno, nos tenemos que ir adaptando, adaptarse, hay que adaptarse. Yo sigo, sí, tengo Instagram, tengo Facebook, poquito, pongo las marcas que llegan y ya mi clienta me llama. O sea, yo reconozco que soy un poquito gandula para las redes sociales, también la edad a lo mejor me pilló un poquito más subida, entonces yo lo que hago es que pongo las marcas que me llegan, ya me llama mi cliente y ya llega. Yo no vendo online, yo hago que llegue a mis clientes las marcas que me están llegando. Entonces, esa sí es una manera de adaptarme, pero no me puedo reconvertir, porque entonces no sería boutique Tere. Y el tratamiento de seguir con la boutique, ¿siempre estuvo claro? Siempre lo tuve claro, yo me crié entre trapitos, yo, yo, mi ilusión es trabajar en algo donde la gente salga feliz, no podría tener un trabajo en el que me fuera para mi casa pensando, ay, aquel tenía aquel problema, ay, no sé qué. No, yo quiero que salgas con una sonrisa, con una camisa bonita, después se te olvidará y volverá el problema. Pero te di sonrisa durante media hora, te di una alegría, un subidón. Lo vende bien. Me estoy emocionando. Lo vende bien. Yo ya sé dónde estás, pero miedo tengo de trabajar aquí. Con respecto a ustedes, el cliente es otro tipo, ¿no? Es un cliente que va por una necesidad en concreto, porque tiene una obra, porque está haciendo una reparación, cualquier cosa de esta no tiene nada que ver, ¿no? Sí, aquí todo el mundo va cuando necesita algo, eso como dice usted, una obra, o se le rompe cualquier cosa en la casa, va a comprarla porque es urgente, ¿no? La gran, el grueso de las operaciones de ustedes está relacionado con la construcción. Sí, 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 la parte mía sí, en la ferretería. Claro, en el tema de ferretería, tiene otro rival también potente, que son ahora la proliferación de las tiendas chinas, ¿no? Sí, pero los chinos más bien es otra cosa, ¿no? No construcción. Sí, pero me imagino un grifo. Ya ellos están también haciendo prácticamente de todo, ¿no? Sí, sí. Ustedes, me imagino que se estarán diferenciando en el trato y en el consejo también, lo mismo que decía antes Ana, ¿no? Yo creo, y también con un café muy importante, permíteme que intervenga la calidad, la calidad. Claro, claro, es eso, el chilo no preocupa porque el chilo si lo compra hoy mañana tiene que poner otro, tiene más calidad porque es malo, ¿no? Está la gran superficie que tiene una media, ¿no? Y aguanta, no, pero... Y esto no es nada contra nadie, que quiero decir, yo lo que puedo manifestar es mi experiencia. Yo no puedo poner contra nadie porque todo el mundo dueño de dinero va a comprar donde quiere, ¿no? Pero que a veces piensa que está ganando dinero y lo que está es perdiendo, ¿no? ¿Cuánto ha bajado el nivel de la construcción aquí en la zona sur? Yo creo que ahora tenemos con edificaciones nuevas y casi que el 90%. Con reforma eso sí, más o menos está mantenido o más. Pero... ¿Hay más reforma que ahora nueva? Sí, 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 aquí en el municipio sí. Mire, Santos, y le puedo hacer una preguntilla, voy a decir, ¿usted, pues, como el negocio familiar, ¿usted es buen jefe o tiene muchas quejas? Como todo, ¿no? ¿Se le quejan mucho las familias? Igual me cae más en la construcción, con los particulares que es mi propio hijo, porque los hijos hacen frente, ¿no? Aquí está lo contrario, ella es la segunda generación y él es la primera. La primera, sí. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Mucho, mucho. Claro que se ha notado, sobre todo, yo tengo, lo que estábamos diciendo antes, tengo mucho noruego, mucho noruego que viene todos los años, que es cliente tan fijo como el de aquí. Entonces, estuvieron casi dos años sin venir, entonces he tenido que cambiar mis tipos de compra. Si antes a lo mejor compraba para ellos, ahora tenía que comprar para otros. O si antes compraba pensando en unos precios, he tenido que comprar pensando en otros y en otros estilos. Entonces, sí se nota, seguimos luchando y seguimos intentando mantenerlos ahí. Ahora no nos escucha nadie. ¿Es más o menos coqueto el extranjero que el canario? Es totalmente diferente. El canario es más coqueto y el extranjero es más tranquilo. Por ejemplo, a la hora de comprar una pareja, el extranjero ayuda a la señora. El español se queda en la puerta y dice, ese mismo está bien. Y no lo digo por nadie, pero es mi experiencia y son muchos años. Y son muchos años. Yo tengo parejitas que llevan muchos años comprándome y el marido y la mujer vienen dos días. Un día él le busca a ella y al día siguiente ella le busca a él las cosas. Eso es muy bonito de ver. Eso es muy bonito de ver. El español dice, yo me voy a tomar una cervecita o un café y yo después vengo a recogerte. Es diferente. Igual tenemos que aprender unas cosas y olvidar otras, no lo sé. O empezar a cambiar la mentalidad, ¿no? O empezar a cambiar, no lo sé. Claro. Bueno, no puedes poner sobre impresos, se busca marido extranjero. Yo soy comprador compulsivo. Yo sería incapaz de marcharme y no mirar si hubiera algo y me tomo un café. Siempre hay tiempo y va a un café. Siempre hay tiempo, ¿verdad que sí? Sí. Hay que dedicar tiempo a lo que hay que dedicar tiempo. Una cosita y permítanme. Como ha sido una noticia de última hora, me viene a la cabeza, pero ustedes ambos son autónomos. Sí, sí. ¿Qué les parece que de cara al ejercicio próximo van a tener que pagar un poquito más? A mí también. Perdón, pero no lo entendía. De cara al ejercicio próximo, de cara al próximo año, dice que se incrementa la cuota de autónomos a unos 50 euros, creo. No me sorprende tampoco. ¿Cómo viven eso? Ustedes se notan que... Ya los están sableando con la luz. Ya, ya, ya. Bueno, pero encima eso, eso es noticia de última hora que traemos también al pueblo porque los que pasan a nivel nacional también se sufre aquí. También se sufre aquí. Entonces, ¿usted se siente desprotegido en ese sentido? ¿Han tenido ustedes durante todo este tiempo algún tipo de ayuda? Empezamos por ustedes. La tengo solicitada. El ayuntamiento, a nivel de gobierno, te pone unos requisitos que no puedes pedirle, ¿sabes? Puedes tener más de 10 trabajadores, ¿sabes? Montones de cosas. Habéis faturado medio millón de euros. Y entonces, claro, si tú no llegas, no puedes solicitar. Está igual o peor. Aquí tiene que apoyar a los pequeños, ¿no? Que tiene 3, 4, 5 trabajadores. ¿El ayuntamiento sí ha tenido esa ayuda? Ayer mismo leí yo que salió unas ayudas, pero tiene que tener más de 10 trabajadores. Y lo que tenemos menos, ¿qué? Está hablando del gobierno central. Sí, central, sí, sí. Claro, que al fin y al cabo… Y el gobierno de Canarias, a nivel cabildicio, a nivel de cabildo, el ayuntamiento sí está respondiendo en ese sentido. Sí, de euros, perdón, 600 euros. 600 euros, sí. Y está ahí, espero que me la dé, ¿no? Y si no, pongo mala suerte que sale otro con la necesidad también, ¿no? Pero que… Ana también la solicitó. Yo, la del ayuntamiento no cubría los parámetros que pedía, el asesor sí ha pedido otro. Claro, son diferentes negocios, entonces hay diferentes epígrafes, hay diferentes mundos. Al final tienes que saber nadar muy bien para poder solicitar alguna ayuda de esta. Entonces el asesor sí está pendiente de algún nivel del gobierno de Canarias, no me ha confirmado nada. Y lo de la subida del autónomo ya yo lo veía venir. O sea, el empresario al final siempre estamos apretándonos, apretándonos. Desde fuera es muy fácil decir, es el jefe. Hay que estar ahí y ver los gastos y ver los sueldos y ver lo que queda a final de mes, o sea… Perdona, un segundo, mira. Dígame. Mis dos hijos los puse en el ERTE cuando empezó este, ¿no? Media jornada. He trabajado uno por la mañana hasta el mediodía y el otro por la tarde, ¿no? Y tengo que pagar la seguridad social, los 400, 500 euros igual, no la mitad, es media jornada, ¿no? Porque son mis hijos. Como son familia, tengo que pagar la seguridad social igual. Ya. No sé qué diferencia hay de… Que sea familia, no sé, si ellos no viven conmigo, viven ya independientes, ¿no? No… Sí, son de tantas las cosas de… Traba por todos lados, ¿no? Sí, sí, que se hace complicado. Por eso, Gregorio, quería lanzar esta pregunta porque creo que hay mucha, mucha morralla detrás. Qué bueno que nos tiran ellos que vamos entre la luz, el COVID, los impuestos, el IRPF. Madre mía, ¿no? Cada vez es más difícil, hay que tener un poquito más de fuerza, pero también digo una cosa, tenemos que unirnos un poquito más los empresarios. Tenemos que… Es muy fácil decir que una asociación de empresarios, ahora está empezando otra, está con ganas de moverse, pero tenemos que arrimar todos el codo. Tenemos todos que movernos, no podemos pretender… Esa tiene en vida propia, como yo, no pasa nada. Tenemos que movernos todos, no esperar que solamente el presidente se mueva, tenemos que unirnos porque la cosa está difícil. Sí, hay que pelear, pero en todos los estatuos. En todos, en todos, en todos. No nos movemos, está claro, los empresarios estaban soportando el aumento desmesurado de la luz, pero también lo estaban soportando el vecino que paga, el triple y todas estas cosas. Pero claro, el gran problema de este país es que hace mucho tiempo nos olvidamos que había que salir a la calle a defender los derechos. Y entonces, claro, pasa lo que pasa y sucede lo que sucede, nos engañan con determinadas cosas, ahora viene la mascarilla, los niños no pueden ir a los Reyes Magos a un estadio, pero sí pueden ir a ver un partido de fútbol. Son muchas las cosas que podríamos estar debatiendo esta mañana. De todas formas, nosotros hoy estamos aquí para hablar de algo que todavía no hemos hablado, que es de la promoción de las zonas comerciales abiertas. ¿Qué les parece que se promocione ese trato entre los vecinos, entre los barrios, para que se compre al vecino que tenemos al lado que tiene un negocio? Me parece un proyecto muy bonito, necesario. Hay mucha gente que vive en Arguineguín y hay tienditas que no conoce, que no sabe que existen. ¿Vale? Porque a lo mejor hacemos la ruta de siembra, es que no cambiamos, o sea, salimos de casa, nos vamos a trabajar y al final cuando vas a comprar, te vas a un centro comercial porque está todo ahí al lado. Y no te das un paseo por esta belleza que tenemos. No te das un paseo y ves que ha abierto... Ayer vi que había un minimercado y no me había enterado dos calles más abajo de esta calle. Y no me había enterado, por ejemplo, o cositas, o te vas a echar la lotería, aquí hay donde echar la lotería, o ropa, ya vale, que ese es mi mundo, ya ni de ese hablo. Aquí hay de casi todo, nunca hay de todo, pero hay de casi todo. Y es un proyecto muy bonito, muy necesario y que a todos... Yo al señor no lo conocía, ya le pongo cara a la ferretería del Carmen, yo, bueno, cara, ojo, porque cara no le podemos poner, le pongo ojo. Exacto, entonces me parece que nos va a unir, va a unir al pueblo con el empresario y a nosotros como empresarios entre nosotros, pienso que también nos puede unir. Pero venía también, quería de alguna manera destripar por lo que tienen que pasar ellos para un poco sensibilizar al vecino y diga, hombre, pues no me voy a gastar estas perras, me las gasto en este hombre, que mira lo que está pasando. Y un poco generar empatía, porque nosotros en estos momentos en los que estamos pasando, generar empatía. Y hombre, vamos a salir de estas entre todos, vamos a hacer comercio de proximidad. No se gastan ustedes las perras en moverse en el coche, no tienen que estar buscando aparcamiento. Aquí, en un ratito que te echas andando, que además viene bien para la salud, y se lo digo por propia experiencia, yo necesito andar mucho más. Y el trato, miren, son personas llanas, cualquiera de ellos puede ser su familia, su vecino, su amigo, que tiene un negocio. Vamos a invertir en Arguine Game, en este caso, pero vamos a sorprender con Mogán, ¿no? Lo más importante de todo es que lo que se invierta en el negocio de proximidad se queda en el pueblo. Porque ellos también tienen que consumir, porque ellos pagan impuestos aquí y todo ese tema. Yo creo que todos son ventajas. Y creo, sinceramente, que la gente está empezando a entenderlo, por lo menos. Hay que dejarnos de eso. Lo que comentaba Santos antes, por 50 céntimos realmente no merece la pena. Si tú no inviertes en la gasolina, inviertes más. Hombre, si tú vas a comprar 2.000 euros, si tú vas a comprar 2.000 euros, si tú vas a comprar 2.000 euros. 2.000 euros está bien, pero te vas a comprar 200 euros en un producto, cemento, o qué povería de esas, y no te es rentable, ¿sabes? No te cubre los gastos y tu tiempo. Pero bueno, la gente lo quieren así, hay que... Pero mira qué bonito, Gregorio, porque al final lo que estamos haciendo, y señores y señoras que nos están viendo, es como una cadena de favores. ¿Podríamos generar una cadena de favores cada municipio de esta isla? Yo no me cuento eso, porque a mí me da que tú estás metido en alguna cosa de esas, porque si no, no lo sacas así tan rápido. No sé yo. Había, antiguamente, hace... ¿Puedes meterse conmigo? Hace como 6 años, 7, el ayuntamiento podía comprar en las ferreterías todo lo que quisiera, ¿sabes? 40, 50, 60.000 euros o más, lo que se apetecía al ayuntamiento. El gobierno sacó una ley que no puede comprar al año más de 15.000 euros en cada ferretería. Claro, ahora que si hay 7 o 8 ferreterías en el municipio, gasta los 15.000 euros en cada ferretería, y luego si lo gasta en abril, a partir de abril, venga a comprar en las ferreterías de afuera del pueblo. Ah, exacto. Yo que hoy no quería meterme con el gobierno, pero me la está poniendo botando. No, 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 claro que sí. Bueno, es ahora cuando abandono el plató. Y por qué no, cuando una cosa está mal hecha, hay que decirla, sin miedo. Y al cabo se beneficia las grandes empresas, porque el ayuntamiento más agota los 15.000 euros, se va a comprar la empresa grande. El ayuntamiento de Irán Hanna va a comprar también aquella empresa. Al final, quien le está comprando son las empresas grandes. Y nosotros vendemos 15.000 euros y se acabó. Mire, mi abuelo tenía un dicho, que siempre lo repito, para que ustedes, seguro que más de uno de los que nos están viendo, también lo saben. Mi abuelo era jefe de policía en Santa Brígida, yo soy de allí, ¿no? Y me vine aquí a disfrutar del sol y las maravillas del sur de la isla. Mi abuelo decía que la ley, y era jefe de policía, estaba hecha para el que roba gallinas. ¿Y qué razón tenía? ¿Qué razón tenía? Mire, me estoy emocionando. Vamos a terminar robando gallinas. Pero Ana tenía prisa. Solamente una cuestión. Ana, convence. A los vecinos de Arguineguín, de que actúen en esta, lo que queda de Navidad, que queda una parte importante todavía, para que compren, para que todas sus compras de esta Navidad lo hagan en el municipio. Bueno, yo le diría que valoren lo que tenemos, que somos todos, el 90% de los empresarios que estamos en Arguineguín, Mogán, Beneguera, somos de aquí. Estamos luchando por mantenernos, estamos luchando por atenderles. Saben que los hacemos con todo el cariño del mundo, que a la mayoría los conocemos, que los atendemos de manera muy personal. Y que cuando hay un problema respondemos a la primera, que estamos cerca, que no hay necesidad de coger un coche, de gastar, de irse lejos, y de ser atendido por alguien que no vas a volver a ver. Que no te va a tratar como alguien ha llegado. Eres un número, eres un número en un momento, punto. Aquí eres una persona que vemos a diario, y que pienso que una atención personalizada no tiene precio. Por lo menos eso pienso yo. Caballero, por su parte, ¿qué le diría a la gente para decirles, miren, déjense de bobería? Lo siento yo que cuando me sale el rejo canarión. Es diferente negocio y al mío. El mío es otro mundo. Sí, sí, pero al final es un mundo por la calle. Tratamos de buscar que los vecinos sepan, aquí estamos, vamos a llevar una manita, porque esa frase es muy nuestra, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Sí. ¿Qué le diría a los vecinos que tienen por aquí? No puedo decirle nada, porque con mucho que diga, ellos no van a venir. Va siguiendo, distrayendo, cambiarán, sí, lo clavarán por ahí, o lo que sea, pero yo creo que es difícil. Vamos a dar una oportunidad a la vida. Yo no puedo ofrecerle más que los... Para eso estamos aquí, para emocionarnos. No, 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 no. Igual alguno lo está escuchando y decir... Y lo hacemos reflexionar. Tiene razón. Sí, 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 sí. Claro, se trata de eso. Hoy por ti, mañana por mí. Si me compraran a mí, yo tendría más dinero, invertiría yo dentro del municipio. Sería una cadena de trabajo, si me estuvieran con... ¿Sabes? Yo tengo buenos beneficios, ¿no? Si no tengo, no puedo invertir. Y no... Hay menos trabajo, hay menos... Es una cadena toda. El dinero que se está llevando de la superficie, un mete a la tarjeta allí y ya está en otro país ese dinero. Sí, sí, sí. No está aquí en España, ¿no? Ni en España siquiera. Y, hombre, bueno, se invierte en el pueblo, que el pueblo... Volvemos a invertir. Intentar su trabajo ellos también, ¿no? El que dedica a la construcción, a la fontanería, al... Para no querer decir nada, ha dicho usted, un puñado de verdades. No, no, no. Pero que no... Es difícil convencer a la gente, ¿sabes? Pero no importa. Es personalmente y no los convence, ¿sabes? Vamos a intentarlo. Para eso estamos aquí. Sí, sí, sí. Para intentar que entendamos esa cuestión. Yo he entrado ahora a lo que preguntaba, Ana, ¿dónde tiene la boutique? Y así deberíamos empezar un poco a hacer todo, dejarnos de lo sencillo, lo fácil, tratarla para que ella se supere, pueda contratar. Sí, sí, sí. Yo creo que se trata un poco de... Ese es el objetivo que nos hemos marcado con toda esta campaña que está patrocinada por el Caliño de Gran Canaria en el Ayuntamiento de Modano. Vamos a tratar de consumir en las zonas comerciales abiertas del municipio. Ese es el objetivo y a mí me gustaría que al final de esta campaña navideña, por lo menos ustedes, puedan comprender que efectivamente eso hemos conseguido. Si hoy conseguimos un 10%, el año que viene que sea un 20%, y así sucesivamente, e ir creando toda esa cuestión. Yo creo que eso es lo más interesante, lo fundamental de todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias porque tu compañera nos va a tirar de los pelos a nosotros cuando salga. Bueno, bueno, pero ha defendido... Ha defendido el fuerte, ¿cómo vamos? No se lo salta un torero. Bueno, seguimos con el tema y vamos con el reportaje que has preparado de las zonas comerciales abiertas de Arguineguín. Efectivamente, compañero, porque otra vez el equipo de Radiotelevisión Mogán ha salido a la calle, en este caso hemos salido a la calle a tomar el pulso a los comerciantes, a los usuarios y a los restauradores de aquí, de este punto de Mogán, de Arguineguín. Radiotelevisión Mogán ha salido otra vez con el equipo a la calle y esta vez nos encontramos en Arguineguín, una zona emblemática donde comerciantes y hosteleros se dan la mano con los usuarios, usuarios multiculturales. Pero eso sí, nosotros hemos querido tomar el pulso para ver cómo se encuentran y así hacer promoción del comercio de proximidad. Afortunadamente, pues vamos avanzando poco a poco a pesar de esta fastidiosa enfermedad, pero bueno, la gente con criterio, con la mascarilla, con la separación y vamos avanzando poquito a poco, ¿no? Se ve que nuestro sector, que es el noruego principalmente, pues se está animando y eso es lo importante. La verdad que en la zona de nuestro municipio sí se ha visto afectar algunos hoteles, pero lo que es el escandinavo, ya los ingleses se están recuperando otra vez, la verdad que se mantiene en un nivel y eso es bueno porque Mogán es un municipio turístico y realmente lo sufrimos bastante el tema del COVID, pero parece que se está manteniendo bien y es fundamental, esto al final es una cadena y tendremos que consumir en nuestro municipio, en todos los negocios, tanto de restauración como tiendas, en todos, porque al final todo repercute aquí y la gente dice, no, si el turismo va mal da igual, no, esto es una cadena, si el turismo va mal, van mal los impuestos, van mal el transporte, va todo mal, entonces tenemos que intentar consumir lo máximo posible en nuestro municipio para que el dinero revierta también en nuestros ciudadanos, que es como todos pensamos que tenemos que seguir un poco adelante entre todos y como se está viendo ahora mismo una terraza llena. Lo llevamos, a esta hora lo llevamos bien, sabe, porque el turismo se ve movimiento, se ve gente de española que viene por aquí, al Mogán y esperamos que esto va a seguir así, porque el Mogán es un municipio que a mí me gusta mucho, es muy bonito, muy atractivo, muy multicultural y hace cosas que en otros municipios no lo veo y me gusta mucho, o sea, esta es la única cosa que me gusta, estar aquí, buena clima, buena gente, y me gusta, por eso decidimos, buscamos sitio y encontramos aquí en Arqueneguín, en la playa y me gusta mucho el sitio a mí. Que vengan aquí, que siempre se pasan bien aquí en Mogán y hay muchos restaurantes buenos, muchas tiendas buenas, abiertas y disfrutan aquí, o sea, siempre cuando vienen aquí saben que es buen tiempo, buen clima y sonrisas siempre. Nosotros venimos de Firga, venimos a almorzar aquí a la zona que nos encanta y de paso echando un vistazo a ver qué vemos y para ver como estamos en fechas de compras y tal, pues un poco animarnos a comprar, a ver si encontramos alguna cosilla y animamos a todo el mundo a que haga lo mismo, a que compren en los pueblos, en las tienditas pequeñas de toda la vida para poder mover el dinero en lo que es la isla, en el municipio y así que todo el dinero queda aquí. Pues la verdad que hemos visto que hay más influencia de gente por aquí y la verdad que con otros años en la Navidad ha sido un poquito más tranquilo pero este año hemos notado muchos movimientos de ventas. Yo les animo a que a los mojaneros y mojaneras que hay un sumo en el pueblo de Arquineguín y que se queden aquí, que esto está increíble y es impresionante. A pintarnos las dolas junias. Nos vamos a poner las uñas para estar bien guapas estas Navidades, o sea, este fin de año porque ya las Navidades pasaron, ¿verdad? Yo me las voy a poner lilas y rojas. Ah, muy bien. Pues los animo a todos a consumir en lo que es el municipio de Mogán a todos los que vivimos aquí ya tanto como en Arquineguín y consumir productos de aquí, de la tierra también y sobre todo de la isla. Por lo menos por el momento yo creo que temas sanitarios vamos bastante bien hasta que la gente siga cuidándose y que todo siga para adelante porque necesitamos que cada uno se pone en el lugar de los demás y que cada uno nos ayude a salir para adelante todo porque eso es muy importante y tenemos que ganar la batalla. Sí. Eso es lo más importante, ¿no, Salma? Sí. Ganar la batalla, pues la que vamos a ganar. Pues bueno, la verdad que es por días, como sabemos toda la pandemia que estamos viviendo pues hay días que se ve un poquito más animado y otros días que se ve un poquito más apagado pero bueno, en la lucha seguimos todos los días intentando innovar y trabajar día a día. Pues bueno, yo le diría que a los vecinos del municipio de Mogán que confían en la pequeña y mediana empresa que damos unos servicios que están a la altura de lo que es la competencia y que hay que fomentar el comercio local que es muy importante y somos los que hemos estado aquí toda la vida. Pues principalmente porque nos han hablado bien del pescado que hay por aquí y demás y tal hemos decidido darnos un paseo a ver qué tal. Bien, bien, muy bien, muy agradable no hay mucha gente pero oye, el servicio maravilloso y el pescado maravilloso también. La verdad que no tengo ninguna queja básicamente hay de todo y no tengo ninguna queja y la verdad es que al final hemos encontrado todo lo que hemos querido y sin problema. ¿Y probar cosas nuevas? Pues bien, sí, la verdad es que los sitios parecen seguros, parecen que tienen todo lo que se necesita, la verdad que está todo con un sabor maravilloso de siempre de por aquí y sí, por supuesto, consumirlo local siempre es mejor y mucho más sabrosa desde luego. Menos gente por el tema de la alerta sanitaria pues se nota un poco a lo mejor la influencia del turismo y eso no hay tanto extranjero como en otros años. No nos va mal, no nos va mal la gente de aquí al tener barco mucha gente que pesca y tal pues vamos tirando con lo que está pasando pues habrá que echar una mano entre todos y consumir aquí no ir fuera. Con la alerta sanitaria todo el mundo está un poco más como asustado y evita las grandes zonas comerciales entonces es verdad que impulsan un poquito más el pequeño comercio. Igual por eso cada vez nos estamos dando más a conocer porque parece que no pero la gente se acerca más al pequeño comercio y se sorprende de las ofertas que hay en estas pequeñas tiendas de la zona. La cercanía, el trato diferente siempre en una superficie grande que en una pequeña somos más cercanos y estamos atentos a lo que nos suelen pedir. Intentamos siempre ofrecer cosas que nosotros por lo menos que no hay en otra zona y escucharles si piden algo pues intentar ayudarle. Como todos sabemos todo lo que se invierte en el negocio local siempre vuelve a la localidad entonces es una forma de intentar pues eso ayudarnos entre todos siempre pensando en el pequeño comercio y nosotros en la gente del pueblo. En Arguineguín sobre todo lo que es en el municipio de Mogán cada vez va mejor la verdad es que no hace falta irse tan lejos para comprar y conseguir cosas tan bonitas como en el municipio la verdad cada vez hay más tiendas cada vez hay más producto innovador es interesante sería interesante que la gente ayudara a la empresa a las empresas del municipio que de eso se trata por eso nosotros también estamos en ello para avanzar un poquito sobre ese tema a la hora del comercio de incentivar el comercio. ¡Gracias! ¡Gracias!